Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal Donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en un portal No le entregues tus tesoros de este mundo tan hostil Porque dándole tu amor, el niñito harás feliz Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en un portal Si tú no tienes riquezas, no te tiene que importar Pues el niño está contento si le ofreces tu amistad Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en un portal Y quien tiene muchos bienes, no se debe preocupar Pues esto lo soluciona, compartiendo a los demás Venid, venid a adorar al Dios niño que está en un portal Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas Venid, venid a adorar al Dios niño que está en un portal Y el 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 que está en un portal